Hola, chicos y chicas, bienvenidas a este espacio. Hoy vamos a hablar sobre contenido en redes sociales. Yo tengo un curso en proceso para poder avanzar junto con las personas que quieran ver conmigo o fórmulas, entender de engagement, conocer sobre el público que te sigue en Instagram para saber qué ofrecerles. Está en el camino, ya les contaremos. Sígueme en Instagram para que te enteres cuándo es que sale. Sigue a Lecoquilicot Shop, también importante. Y bueno, vamos a empezar. Este video es un video patrocinado por nuestros amigos de HPE que me gusta un montón ese tipo de partnership y soy totalmente honesta y sincera con ustedes porque en realidad ellos son los que hacen que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. En ese sentido, podemos decir que si tenemos un equipo que obviamente tiene que vivir porque no come computadoras y no come de comprarse cosas reales con dinero. Y bueno, de seguir tratando de hacer contenido chévere en redes sociales, lo interesante de que una marca trabaje con un creador de contenido es que te da esos espacios para utilizar sus herramientas y para poder llegar a más personas con contenido interesante. Entonces, cuando nosotros hemos hablado, y esto es parte del video, cuando nosotros hemos hecho cualquier tipo de colaboración con marcas siempre es pensando de que el producto o lo que se vaya a crear sea bonito, sea interesante, que les sirva de alguna manera, ¿no? Siempre he tratado yo de enfocarme en la parte educativa de todo lo que hacemos. Desde si vamos a recomendar un lápiz labial, ese rojo, por qué ese rojo, qué componentes, a quién les queda bien, etcétera, etcétera, por el lado de la asesoría, digamos. Y todo lo demás, ya sea de moda, ustedes ya saben que siempre hablamos de trucos, de formas y para que absorban todo lo que yo sé y todo lo que he podido aprender con los años y la experiencia, pero también de tecnología, también de emprendimiento. Así que cuando las marcas encuentran un buen espacio para poder recomendar sus productos es donde creo que se hace una colaboración win-win porque de esta manera se puede sostener todo el contenido que trabajamos juntos. Y bueno, vamos a empezar. En cuestión a contenido, ustedes tienen que saber que primero es... O sea, primero todo esto tiene que salir del individuo, de la persona que está detrás de estas redes sociales antes de que seguir los formatos que ya son populares o que ya están funcionando y esto siempre se los digo a mis chicas. Primero viene la persona, inclusive en cuestión a marcas, en cuestión a distintos proyectos, empresas. Siempre viene el por qué, ¿no? El why de por qué estás haciendo las cosas, cuál es tu cometido final y metas a largo plazo. Cuando yo empecé el blog, mi meta a largo plazo siempre ha sido acercar la moda a las chicas que la sienten lejana, que la sienten frívola, que es imposible acceder, que es todo lujo, etcétera, etcétera. Y a lo largo de los años, ¿cómo logré eso? ¿Cómo logré llegar a bastantes chicas que antes ni siquiera consideraban el tema moda? Fue a través de formar un ABC. Mi contenido por muchos años ha sido muy de colores primarios, cómo podemos combinar estampados. Ustedes saben que lo hacía a través de mi blog y lo ilustraba con distintas fotos. Entonces, ese ha sido mi cometido, ¿no? De repente tú tienes otro cometido, yo quiero que la gente le pierda el miedo a la cocina, yo quiero que la gente le pierda el miedo a las finanzas. Cada uno dentro de sus conocimientos y su desarrollo profesional tiene mucho material para poder compartir con los demás y siempre es importante empezar desde el individuo, también sumado a la experiencia más lo que sabes del tema, ¿no? Porque de esa manera no te vas a sentir corto a la hora de desarrollar el contenido. Entonces, primero eso, el individuo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y cómo lo vas a traducir? Y luego es importante hacer todo el ADN de quién eres en cuestiones digitales, ¿no? Ustedes saben que Coquelicot es al menos algo rosado, al menos algo romántico, que si es que sería una canción, sería una canción de jazz, si es que tuviera un aroma, sería un aroma de repente floral, si es que tuviera una estación, sería primavera, ¿no? Hay un montón de ADN en cuestión a mi marca digital, porque realmente el blog y todo el contenido que hacemos en cuestión a moda, emprendimiento, estilo de vida, es una marca finalmente. Entonces, eso, desarrollarte tu paleta de color, entender cuál es esta identidad para poder después de eso decir, ok, voy a planear mi contenido, ¿no? Esa es como una tercera fase, porque si tú no tienes estas cosas, estos dos puntos previos, vas a dejarte llevar por las tendencias, vas a querer hacer el TikTok de Camilo, vas a querer hacer lo que está haciendo la influencer, que es súper conocida, lo cual está bien porque estos trends de... o de pintarse el pelo, ¿no? El two-tone hair, que también se ha vuelto muy de moda, está bien dentro de lo que es para ti. Sin embargo, cuando uno tiene una esencia no tan definida, es muy fácil perderse en el camino, y por ahí que no enganchas de manera correcta con tu público. ¿Y cómo es que yo conecto con mi público? En realidad, yo sé que les puedo poner una canasta forrada de tela bichí con tacitas, que lo vi, no sé, en Pharmax, y esto es algo que me pasó, y se los pongo como, ay, miren qué lindo esto, que probablemente para el público de otra persona sea totalmente, ¿qué es esto? Guacala, qué horrible, parece una abuela, pero calzó muy bien. Ese producto en Pharmax se agotó en las dos tiendas y hicieron reposiciones y todo, y fue una locura. Como algo tan genuino que lo hice realmente, ni siquiera no habíamos tenido una relación comercial en ese momento, pero lo hice como súper genuino y funcionó. ¿Eso qué quiere decir? Que algo tan específico calza con mi público porque lo conozco, porque yo también he desarrollado una esencia, una personalidad en las redes sociales. Entonces, todo está acorde. Estoy segurísima que las chicas que están ahorita, o los chicos que me están viendo, tienen gustos muy parecidos a los míos y que tienen esta curiosidad por saber más, ¿no? Entonces, yo me conozco de pieza a cabeza a mis chicas y a mis chicos Coquelicot, y en base a eso planeamos el contenido, ¿no? Ya, entonces, esta es una buena introducción para saber estas tres fases. Primero, quién eres, quién está detrás de este proyecto, cuáles son sus ambiciones, sus proyectos a largo plazo. Segundo, es todo el ADN, el construir, ¿no? Esta alma, este personaje o esta identidad. Y tercero, empezar a pensar en contenido idóneo para este público, ¿ok? Y además, el contenido va a jalar al público que tú quieres. Si es que tú haces tu TikTok de Camilo y de verdad a ti no te gusta, o sea, realmente te puede jalar seguidores de todas partes y de repente te puede jalar a una persona como súper jovencita, o una chica súper jovencita, que después de repente no va a tener, no sé, no va a poder interactuar con tu contenido porque hablaste de las arrugas, ¿no? O hablaste de cómo vestirse para los matrimonios, pero tienes una seguidora que en realidad ni siquiera tiene matrimonios, va a tener matrimonios quizá en 10 años cuando sus amigas se casen. Entonces, claro, ese seguidor probablemente esté ahí, sea una persona más dentro del grupo de seguidores, pero no es alguien que está interactuando con tu contenido. Así que ese es el pro y el contra de hacer una tendencia que no vaya con tu esencia, pues. Pasamos a planificación. Ahora, hablando de planificación, ¿cómo es que nosotros empezamos? Obviamente no voy a soltar todo porque para eso está el curso. Nosotros nos juntamos una vez al mes, al inicio, para planear todo el contenido de todos nuestros rubros, ¿no? Tenemos blog que en cuestión a YouTube, feed de Instagram, el mismo blog que le hemos retomado, que estamos haciendo nuevas notas y luego a mi empresa de ropa, ¿no? Coquelicón Shop, que tiene distintos contenidos y distintos entregables digitales. Y en estas dos cosas tratamos de hacer contenido siempre que esté bastante balanceado, ¿no? Que esté balanceado en el sentido de que si es que vamos a tener algún tipo de gestión publicitaria con alguna marca, vamos a poner algo que no sea esponsoreado, no sea tan publicitario. Y una de otra. También tenemos formatos, también tenemos muchas secuencias, también tenemos muchos entregables distintos porque para mí, y es una cuestión de orden, creo que disfruto bastante entender y saber qué es lo que voy a ver pronto, ¿no? Yo como seguidora, como usuaria, voy a esperarme los jueves de belleza que hacemos nosotros o voy a esperar el próximo reel, el próximo IGTV, ¿no? Todo el contenido que debemos hacer tiene que ser bonito, bien hecho, bien curado, porque en mi caso particular yo no quiero ser esclava de las redes sociales y estar todos los días a toda hora publicando una foto, un video o lo que sea. Más bien soy de las que prefiere. No me importa si es que Instagram y el algoritmo me castiga, digamos, pero quisiera que, digamos, lo que se vaya a ver y quienes lo vayan a ver estén como atentos para el siguiente post y que naturalmente ellos busquen el contenido. Por más de que yo no esté posteando todos los días e Instagram me castigue, ¿no? Eso, esa es un poco nuestra estrategia. Nosotros vamos a calidad más que cantidad y es una manera en la que todos podamos tener una vida más tranquila en el día de hoy, no estemos en el estrés, en el rush, porque esa es mi manera de ser y esa es como yo quiero planear las cosas, ¿no? Y básicamente eso en cuestión a contenido. Trata de, obviamente, encontrar una constancia, tener la disciplina de no desaparecerte y de que si vas a hacer algo lo logres, por más de que sea bastante difícil, porque de la nada la vida ocurre y me ha pasado mucho de que el juez le voy a contar esto y no conté porque pasó la vida y bueno, y tuve que ir, no sé, o que se me reventó la llanta o etc, etc, eso pasa. Así que dentro de lo que puedas trata de delegarlo, por más de que sea un poco difícil. Y en cuestión de la ejecución, ya pasamos a otro tema, ¿no? La ejecución y la producción, ahí nosotros estamos tratando siempre de ver nuevas maneras, de cambiar escenarios, de refrescar todo, porque a veces también puede ser como muy monótono. Yo sé que mucha gente prefiere las cosas que ya conoce, que ya sabe, que de la nada de repente que cambiemos el escenario o que se pinte la pared de rojo, no sé, pueda dar como un sentido de inestabilidad, de que la casa cambió, pero a mí me gusta eso y realmente yo tengo que ser fiel a mí misma primero, ¿ok? Porque si yo me aburro, ustedes se aburren. Si yo no me aburro, ustedes no se aburren. Así que eso básicamente, ¿no? En cuestión a producción, tener uno o dos días a la semana para poder trabajar todo, para poder aprovechar que ya estás maquillada, que ya estás arreglada, etc, etc, ¿no? Eso es lo que me gusta bastante porque me gusta también el trabajo de oficina, de sentarnos, editar bonito, editar con calma. Una de las cosas que más nos gusta hacer nosotros es enfocarnos bastante en que se use buena música, en que se disfrute, que sea calmo y utilizar todos nuestros elementos. Así que una de las herramientas y esto en verdad es de la vida real de la vida, es utilizar unos buenos equipos, ¿no? O sea, con buenos equipos uno puede crear mucho mejor. Por ejemplo, yo no puedo estar tanto tiempo pegada al teléfono. O sea, me gusta, me encanta, lo disfruto bastante, pero es que realmente el teléfono ahorita es como nuestro sexto dedo y siento que me concentro mucho más cuando estoy en la computadora y tengo todas las aplicaciones acá cuando estoy en tiempo de trabajo. Cuando estoy en tiempo creativo, sí prefiero estar con el teléfono, sentada, dibujando, etc, etc. Pero cuando estoy con la computadora, me gusta un montón porque tengo mis carpetas organizadas, esta computadora tiene el lápiz inteligente que pasa mucho que a veces Dani, por ejemplo, nuestro diseñador gráfico, nuestro nuevo diseñador gráfico nos manda algo y tenemos que dibujar encima, ¿no? Tenemos que dibujar sácale esto, achica acá, creo que el texto está ganando mucho, ¿no? Analizamos cada arte, cada pieza como si fuera literal un outfit, ¿no? Réstale acá, esto, hay mucha información, etc, etc, etc. Entonces, una de las herramientas que más me funciona es que, claro, tengo el WhatsApp abierto en la computadora y voy dibujando encima. No, esto no, acá agranda, acá saca y es algo que en la computadora no se puede hacer a menos que sea touch, ¿no? Entonces, esta de acá es touch, tiene su lapicerito, es lo máximo. Otra de las cosas importantes es que con el lapicito de esta computadora tú puedes escribir encima de todos los programas de Microsoft. es decir, te mandan un documento de Word, te mandan un Excel, etc, tú puedes escribir encima y hacer tus anotaciones si es que tienes correcciones. Otra de las cosas importantes que realmente esto no tiene que ver mucho con contenido pero que descubrí la vez pasada con la computadora es que puedes tú marcar en los mapas que están en la computadora de un punto a otro y te marca con el lapicito y te marca las direcciones y las rutas y cuánto demora para llegar. Básicamente eso, de verdad que esto es un súper equipo que me ayuda además que es ligero, liviano, se dobla, es una compu que siempre me preguntan en los stories porque es bonita, es vistosa y esta es la Spectre 360, es la nuevecita y el color es maravilloso. Así que eso, chicas, chicas y chicos, invertir en buenos equipos desde tus cámaras, desde con lo que vas a trabajar. Ustedes saben que yo ni bien empecé mi blog hace muchísimos años, lo primero que me compré fue una cámara semiprofesional y una computadora, una laptop y me acuerdo que fue una HP en ese entonces. Eso fue como mi primera inversión, obviamente fue de segunda, se lo compré a alguien, ¿no? Me costó mucho más barato, pero así empecé y cuando uno tiene los equipos correctos se siente como más inspirado, ¿no? Cuando tienes una música que suena bien por los parlantes o cuando ves que te ayuda, es que digamos la tecnología te ayuda un montón, ¿por qué creen que encontramos tantos celulares? ¿Por qué creen que tanta gente solo crea contenido solamente con un teléfono? Es porque la tecnología ahora es una gran herramienta, así que así como recomendaciones finales, hacer mucha introspección, tomar todas tus decisiones a conciencia, pero también apoyarte de estas personas que van a ayudarte a hacer el trabajo mucho más fácil, digo personas, no son personas, son objetos, pero cuando uno no tiene un equipo grande, ¿quién va a ser parte de tu equipo, de tu team? Estos compañeritos tecnológicos, ¿no? Y nada, eso es, creo que ha quedado un poco largo el video, pero interesante, espero que utilicen todos estos consejitos para crear contenido y ya podemos ir profundizando más en otros videos en adelante y acuérdate que está en camino y en proceso mi curso de contenido atenta y atento a Coquelicot Shop y a Tana Rendón que lo contaré cuando lo tengamos listo. Un beso, nos vemos en el siguiente domingo de video. Chao. Hola, bienvenidos a un nuevo domingo de video. Hoy vamos a hablar sobre vestidos, vamos a cazar vestidos de cambio de temporada. bienvenidos a un nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!